Largaron el premio Mary Lady, primer turno. Sale a sala delantera el 7, saca ventaja sobre el 1. Abierta se viene desempeñando el 13. Gana terreno el 14, por dentro se viene desempeñando el 2. Recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 7, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1. A un cuerpo abierta se viene arrimando el 13 a dos cuerpos. El 14, por dentro viene avanzando el 2. Más abierta corre el 12, mitad de codo sin variantes. 7, mantiene ventaja sobre el 13. Cerca el 1, las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Hay lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, por dentro el 7. Abierta, insista el 13, que la viene emparejando cerca el 1. Se arrima el 3, más abierta el 8, desde el fondo el 2. Más abierta corre el 12. Se descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 13. Saca ventaja sobre el 3. Abierta corre el 12. 50 metros finales. Abierta el 13. Mantiene ventaja sobre el 3. Y cruzaron el disco.